Con esto es increíble, en 3D, buena música, sorpresas, hay unos textos volando también en 3D, y nada, me gusta el brazo, no, no. Me encantó, la canción de todo lo que está en cartelera en el cine, es fabulosa. Ya aquí en la aplicación de Molplaza está bacán, así que yo, hay que bajarlo, ¿no?